Señalan a Yaritza y su esencia de expulsar a influencers de un festival. El influencer de internet Yaritza Sánchez compartió en sus redes sociales una experiencia incómoda que vivió en uno de los escenarios del evento. La fama de Yaritza Martínez, la vocalista de la joven banda Yaritza y su esencia, vuelve a ser motivo de conversación. Sin embargo, esta vez no se debe a la controversia que surgió por sus comentarios sobre México y su comida, sino a la asociación que algunos usuarios de redes sociales están haciendo entre ella y una anécdota protagonizada por un influencer mexicano. Este creador de contenido afirma que fue retirado de uno de los escenarios del festival ARRE por orden de un artista que recientemente estuvo envuelta en una polémica. Se trata de Yair Sánchez, un conocido tiktoker famoso por sus videos humorísticos, quien compartió los detalles del incómodo momento que vivió durante el primer día del evento en el autódromo Hermanos Rodríguez el pasado 9 de septiembre. Las acusaciones de los usuarios en contra de Yaritza surgieron después de que Yair compartiera a través de sus historias de Instagram que se encontraba divirtiéndose con amigos en una parte del escenario del festival, mientras la chiquis, la hija de Ginny Rivera, estaba realizando su actuación. Según su versión Aunque optó por no mencionar el nombre de la persona, añadió Jair continuó explicando que estaba bailando y cantando en el escenario cuando un miembro del equipo de seguridad le solicitó que se retiraran. En sus propias palabras dijo El influencer decidió buscar a la cantante en cuestión y notó que estaba justo detrás de él, bloqueándole la vista. Creo que se agüitó, supongo que también por la parodia. Hace poco le hice una y me burlé, pero pues eso sucedió y me bajó. A pesar de que el artista logró su objetivo inicial, Jair aseguró que finalmente volvió a subirse al escenario. Además, señaló que era una persona de estatura baja, lo que llevó a algunos internautas a pensar que se trataba de la voz de frágil. En los comentarios de algunas de las fotos del TikToker se pueden encontrar mensajes como Por este video Yaritza ordenó que te bajaran del escenario los de seguridad. Ella te hizo bajar del escenario. Jair Sánchez, entonces Yaritza fue ella quien te bajó. Y nosotros los mexicanos no perdonamos. Es importante destacar que aún no se ha confirmado si el intérprete fue la persona involucrada en la historia de Jair. Por otro lado, la artista originaria de Estados Unidos se presentó en el escenario del Festival Arre un día después. La historia que rodea al influencer Jair Sánchez y su experiencia en el Festival Arre ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Aunque algunos usuarios han asociado su retirada del escenario con la cantante Yaritza Martínez, no se ha confirmado de manera definitiva si fue ella quien estuvo involucrada en el incidente. Este episodio refleja cómo las redes sociales pueden amplificar las situaciones y dar lugar a especulaciones, a menudo sin una base sólida. La fama y las acciones de los personajes públicos están constantemente bajo escrutinio y pueden generar reacciones intensas en las redes sociales. En última instancia, este incidente nos recuerda la importancia de la prudencia y la verificación de información antes de llegar a conclusiones precipitadas en el mundo de las redes sociales, donde los rumores y las interpretaciones pueden propagarse rápidamente.